mira quiere ver un carro de policia encubierto ese blanquito que va ahi hay quien lo ve disimuladamente carrito blanquito común y corriente y ese es policia se reconoce no a la legua pero bueno si tiene un espejo de aumento al lado izquierdo en la parte de atrás tres lucecitas incorporadas en la ventana esas son las que asustan hay quien lo ve bueno vamos para wonderland hoy es viernes 3 de septiembre no de agosto estoy andando ya con el primer carnaval latino que es de septiembre 15 con las ventanas abajo para ahorrar un poquito de aire acondicionado porque es que siempre se consume bastante no solo el del carro sino el de la casa sal 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 de la casa para que ahorres aire acondicionado y no te lleguen los residuos muy caros porque esas son las sorpresas que te tiene el verano que se sube se disparan los servicios de electricidad vamos a wonderland no te lo voy a mostrar todo porque ya hay tres videos acerca de wonderland pero si de pronto de la nueva montaña rusa que es la mas grande de canadá aquí desde bradford ontario soy gustavo salinas paisalinas el super inmigrante azeta compañía de su esposita linda y en vez de mi hijo david que está todavía en campamento mañana lo vamos a recoger sábado llevamos a las dos niñas a wonderland son las dos niñas que cuida mi esposa y aquí a danielito el traviesito uy me tocó gritar ahí está este es el carro de policía que le digo así pues chicos de venta de mazorca y verduras se ve mucho en estos pueblos ya salimos de bradford vamos a animar que bueno vamos a cambiar la ruta para ir a wonderland acá no nos vamos a ir por la autopista acostumbrada sino por esta vía estrecha de jane int xem el atractivo fincas caballitos y unos paisajes muy lindos mira nada más esa casita allá en el top of the hill como dicen acá Allá en la montañita, mira esa casita Pobrecitos Los que le tocan limpiarla Jane Street Jane, de la esposa de Tarjan La novia, la amante Jane Street, es así, sube y baja Sube y baja, sube y baja Por 35 minutos Llegaremos a Wandelan, y vamos conversando Mientras tanto, aquí les hablo durito Fuertecito, porque tenemos las ventanas Abajo, ya tú sabes I, I, I Fefefe Estamos sacando ahora Canada's Wandelan, versión 2012 Puede que vengamos todos los años Pero siempre hay alguna atracción nueva Para mostrarles, este es el Leviathan La montaña rusa Más larga Y Asustosa, como dice mi hijo Asustosa De Canadá y sus alrededores ¿Qué tal amigos? Aquí originando Desde 30 minutos al sur de mi casita Aquí en el área de Maple A 20 minutos de Toronto Cada año este país está en continuo progreso Este año te muestra esto Donde aquí era un parquecito donde la gente salía a comer ¿Ustedes qué decidieron hacer? Hacer esa montaña rusa En medio de ese parquecito donde la gente sale a comer Ya no se puede entrar comida Vuelvo y repito, allá está el parqueadero Aquí, mira que no hay mucha fila hoy Está allá mi señora consiguiendo los tickets Vamos a tratar de meter a la niña chiquitica gratis Y todo muy organizado, muy limpio Eso sí, no te van a dejar entrar comida Otra vez se lo digo Te la tienes que tragar como yo ahorita Y me acabé de comer Mientras pasaba la calle Me comí una bandejita allí en el Pollo Loco Que hay un almacén aquí al frente Una tienda latina Restaurante latino Bueno, bienvenidos a Canadá's Wonderland Smile Brooklyn Miren esa pitituya Nosotros decimos pitituya A la que es inofensivita y toda chiquitica Vea esa cosita de nada Esa niña ¿Tiene qué? ¿Cuántos años? Tres añitos Y la otra también es la más linda La otra también es la que es inofensivita y toda chiquitica ¿Ven? Para los guys Ah, Emily ¿Te gusta? Con este calor a mi madre Haciendo esos muñecos ahí dentro ¿Te gusta esta? ¿Te gusta esta? Hijo de madre Hemos pasado una tarde divertida Bien soleadita Que bueno A 32 grados centígrados Vamos a la parte de los rides De los De los juegos A mi hijo le gusta todo lo stream Todo lo extremo Bueno dejamos aquí ya La parte de las aguas Vamos a ver qué más sigue Bueno vamos allí paraditos En ese Seguimos Daniel ¿Te gusta? Mejor este que el de Branton Bueno este parque de Wonderland Si es el papá de los parques aquí Hasta de las visitantes También muy bonitas Tiene allá la bajima Suena como a vagina ¿No? Bajima Y este todo es el área De aguas Y más allá está la piscina de olas Este sí mejor que el de Branton Que estuvimos hace poco de semanas Este es mucho mejor Y viene gente de todo Canadá Este es el Disney World canadiense A la hora del té ¿Dónde estás? Usando este puente Viene la otra parte del parque de aguas Con referencia allá de la bajima ¿No? Viene aquí toboganes para este lado Y toboganes para este otro lado Y a este otro lado Más toboganes y la piscina De olas y piscinas para niños Es maravilloso Es wonderland Es wonderful Este parque Este parque es súper completo Tiene de todo Tiene aguas, ríos Dinosaurios, park Oh, y rápidos Ahí vamos rápidos Oh my God Al final Danielito fue el más mojado La señora sí salió bien librada Y allá Los que ya acabamos Bueno, muy divertido Mi mamá nada más se le mojó un bracito Y yo Un poquito aquí la ropa Bueno, y hasta para rematar la tarde Y montar aquí En el patico En los cisnes Ya terminando la tarde De hoy viernes 3 de agosto Aquí es de este divertido parque de Wonderland Que no te cansa de sorprender Esta es otra Y esa Que es la que me da miedo Pero esta Es muy divertida El botecito que viene Y moja más de uno Lavar toda esta gente Hasta yo puedo resultar aquí mojado Ahí viene En 3 En 2 En 1 Cuidado la mojada de esta gente Para unos y para otros Ahí ¡Guau! ¡Agranito! ¡Tú vos, Juan! ¡Tú vos, Juan! Miren, van pero lavados 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 Y ahora También la atracción es El parque de los dinosaurios Se van por este caminito Y va viendo todos Los dinosaurios Que existieron Ahí cada vez Se inventan algo novedoso En este parque Vamos, Brooklyn Y termina aquí En la tiendecita Del dinosaurio Que quiere llevarse a ver Una mascotita así Bueno, bienvenidos A este tour gratis Por el Dinosaurus Alive De Canada's Wonderland Enjoy it I like fish Oh, oh Wow Se emberrancació Aquel y aquel también El otro De la de atrás Vamos Hola, buenas tardes Ya, nos están saludando Y eso es que Estos guys que Eotranus Por aquí hay más dinosaurios Oh my god Está bravo Este está bravo Ya, ya, ya Ok Ok Ya pasó Ya Ya pasó Y este es un bebé Porque vean este Ah Y vean ese otro Ok Let's go Más por aquí Más por allí Increíble, ¿no? Y pensar que así eran Y allá hay otro Oiga Oh, oh Ese nos está moviendo la cola Vamos por allá Dasampuquari Oh, oh Este está bravo Ah, este se lo he visto yo Estos son más bravos El monolocosaurus Entonces atacan en galladas Son como Parecen como cocodrilos Que genios Cada vez que pasa uno Hay un sensor que se activa Se activa un sensor Ya Perfecto para el video Siento el monoclonius Ahí está Ahí está El bebé Aquí está Como que La mamá Y el papá Que está como bravo Oiga, la mamá No saludó Ay, mueve la colita Y las orejitas Ve Jajaja Ok Este es el chasmosaurus Chasmosaurus Uy, vean como me mira Ahí Seguía se pone bravo Dioplosaurus Ahí está Señor Uy, allí hay uno muy funny Mira este Este es el Cosmoseratops Y mira este con todo cabezón Mira Uy, este es el Pachisepaloceratus Y este tan grande Que Oye, increíble Y así Del tamaño original Del tamaño original Esa era la La cebra de esa época Titans of the Rojang Que tan grande Todo lo que tendría que comer Ese animal Y eso por ahí Además al fondo Esta es la nueva atracción De la versión 2012 El parque Jurásico Bueno, aquí hay De todos los dinosaurios Que existieron en el planeta La verdad es que están Bien, 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 bien Espectacular Mira este I like fish Se llama Dinosaurios Alive De Canada's Wonderland Colorotitan Este es el Hipacrosaurus Uy, este está bravo Uy, uy, uy Este es el Ournosaurus No, no, no Y este mueve las paticas Todo lo que tenían que comer Estos animales Y vea esto No, es que son Cientos Ahí Daniel está manipulando Ah, sí Moviéndole la cola La La cabecita Y cientos 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 Sí, amor Cientos Por todo lado Mira este Yankanosaurus No, la verdad Yo no conocía Tanto dinosaurios Como en este parque Y ustedes también Los están conociendo Por allá hay uno Que está bravísimo Oiga Gracias Wonderland Valió la pena ¿Cuánto pagamos? Casi que 50 dólares Cada uno Y aquí adentro No hay nada barato No me peleen los dientes ¿Sí? Adiós pues Pero siento Para la foto Así que Amos Nos despedimos Por hoy Hasta luego Hasta pronto No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Altyazón Subtitulado Gracias.